Vamos a comenzar. Para aquellos que ya nos conocen, pues qué placer tenerlos de nuevo. Para aquellos que por primera vez nos acompañan, les compartimos un poco. Gente Smart, somos una agencia de desarrollo humano. Hemos tenido el placer y la oportunidad, yo digo la bendición, de haber compartido con equipos en más de nueve países entre América y Europa, compartido en temas de desarrollo, temas de gestión de empresas, culturas, equipos, entre otras. Nos da un placer decirles que hemos contado con la participación de empresas y tenemos hoy gente acá presente que pertenece a algunas de estas organizaciones. Hemos compartido con empresas que facturan desde 200 mil dólares al año, microempresas, medianas empresas que facturan, no sé, 40, 50 millones al año, con compañías incluso de capital panameño, algunas de ellas acá, que facturan más de mil millones de dólares al año. Nos especializamos y compartimos con estas empresas temas de desarrollo de equipos, desarrollo de líderes, desarrollo de estrategia, planes estratégicos, cultura organizacional, todo ello que tiene que ver con productividad de equipos, productividad del ser para poder hacer. Eso tiene una coherencia. Así que, bienvenidos a todos ustedes. Les compartimos en nuestra trayectoria. Llevamos más de 15 mil participantes entre líderes y liderados que hemos desarrollado, no solo en eventos grandes como convenciones, kick-off, aniversarios, sino desde un coach, un desarrollo individual, un desarrollo de equipo, un establecimiento de indicadores de productividad, entre otros. Si algunos de los presidentes han estado acá, yo digo como víctimas o participantes, qué placer tenerlos de nuevo. Decimos que nuestro equipo, y creo que está mal contado, Pau, porque ese dato lo tenemos desde hace un par de meses o años, pero ya superamos la más de 11 mil horas, podría decir yo, de facilitación entre nuestros socios de equipo. Así que, modestamente, tenemos argumentos para estar con ustedes, compartir con ustedes y traerles y agregarles valor puro. ¿Listo? Y sin ser más, voy a tener el placer y el orgullo para mí de compartirles y presentarles a mi amiga, primero que todo, y socia de la empresa, Paola Perotti. Ya muchos, los que han compartido y seguido con nosotros, sé que la conocen, la distinguen y le tienen un gran aprecio. Bueno, Pau, aparte de ser una tremenda persona y un ser genial, con una luz maravillosa, es una especialista en el desarrollo individual, es coach ontológica, certificada por la ICF, pero aparte de ser coach, como todos nuestros socios lo somos, es certificadora. Es la única en nuestra empresa que puede certificar como coach y tiene un nivel de competencias potente, le apasiona desarrollar gente, le apasiona la comunicación interna con el ser, el encuentro. Y Pau, no digo más porque acá me inspiro. Qué rico estar contigo y lo dejo en tus manos. Gracias, Juan. Ahora me toca a mí, te voy a pedir que adelantes una slide. Exacto, bueno, ahora tengo yo el placer de, primero de compartir con vos, Juan, hoy otra vez en este webinar y ahora de presentarte. Bueno, Juan, además de colega mío, un excelente profesional, un gran innovador. Y bueno, ustedes lo conocen, saben que por donde pasa deja huella, no pasa desapercibido, Juan. Juan, un apasionado por el desarrollo del liderazgo, por crear, diseñar metodologías que potencien el liderazgo. Y Juan, bueno, es coach ontolog, es coach internacional, certificado por la ICC, es director ejecutivo de Gente Smart, facilitador certificado en educación experiencial con estudios de programación neurolingüística, y certificado analista de Personal Development Analysis, que es la PDA, que muchos de ustedes han sido beneficiados por esos análisis y por las interpretaciones de Juan. Bueno, tiene en su haber más de 7.357 horas de facilitación, con más de 8.740 participantes de muchísimos países, como Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, México, Estados Unidos, o sea, Juan, internacional. Y chiqui, chiqui, chiqui. Internacional con todas las letras. Bueno, ha facilitado la planificación estratégica de empresas en diversas industrias, con facturación por el orden de 25 millones. Bueno, Juan, yo estoy feliz de compartir con vos, y bueno, este es el comienzo, el comienzo de lo que podemos hablar, así que bueno, démosle para adelante para no entusiasmarnos. Perfecto. Muy bien, entonces, no siendo más, vamos a comenzar, y Pau, creo que tenemos algo potente hoy. Sí, sí, bueno, ustedes saben que en nuestros webinars, por lo general, siempre los espero en unas sorpresas al final, recursos gratuitos, asesorías gratuitas, bueno, hoy no va a ser la excepción, quédense hasta el final, que vamos a estar regalándole a todos los participantes una sorpresa, no voy a decir más, porque tiendo a que se me escapen las sorpresas, así que hasta acá llego, pero al final van a ver lo que les espera. Súper, así que bueno, quédense con nosotros, que venimos con toda. Contexto, señores, y por qué estamos hablando de esto, y qué nos trae hoy acá. Dentro de nuestro contexto, vamos a partir de la base, que estamos en un mundo definitivamente nuevo, y vamos a hablar puntualmente del teletrabajo hoy. Hablando del teletrabajo, hablamos de que en los últimos 10 años, y ojo que este dato es prepandémico, antes de la pandemia, el teletrabajo creció casi un 91% en los últimos 10 años. Hay quienes están diciendo, estudios de compañías como McKinsey, Forbes, y entre otras, Coworkers Global, hablan de que la predicción que se tenía para el 2025, se va a lograr el próximo año en términos de teletrabajo. Así que, señores, creo que es tema suficiente para estar hoy acá, y entender qué nos trae. Se estima que el más del 52% de las empresas regresarán con personal en teletrabajo. Y debo confesar que estos son datos globales, porque entenderán pues que Panamá no somos, digamos, la muestra más demográfica para este tipo de estudios, y no nos dedicamos a hacer ese tipo de análisis tan valiosos. Pero yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que estos números en Panamá son mucho más altos. Yo diría que se estima de un 60, un 70% de las organizaciones que regresen. No voy a decir post-COVID, porque el COVID no se va a ir. Post-cuarentena, o cuando se activen todos los bloques, 60, 70. No se olviden de ese dato. En teletrabajo, señores. Así que es importante el tema que nos atañe hoy. Pero también hay datos muy valiosos. Hay un estudio de Stanford, que lo vamos a colocar ahorita mismo en el chat. Hay un estudio de Stanford que confirma que el teletrabajo bien llevado, oídos, señores, bien manejado, garantiza un 13% o más incremento en la productividad. Dentro de un estudio que hicieron, tuvieron varios índices y registraron o publicaron el menor, el más negativo. Así que 13% o más incremento en la productividad con una buena implementación del teletrabajo. Para aquellos, lo menciono claramente, que están traumados, frustrados, o definitivamente han sido inquietos pensando que el teletrabajo es improductivo. Ojo con esto, señores. Es importante tener esto en nuestro mindset. Un dato todavía mucho más poderoso, y quiero que lo concibamos. Este es un dato de una organización que se dedica a brindar herramientas de teletrabajo y también a hacer estudios asociados con compañías globales de diagnóstico, con base en Estados Unidos, y habla de que dentro de un estudio que hicieron en el 2019, a finales, es reciente, señores, de que las personas sentían que si su trabajo iba a ser más efectivo desde casa, quiero que entendamos este dato claro. Y desde acá quiero que empezamos a sacudir esas neuronas. Yo quiero que aterrices, que estés acá con nosotros, que te metas en el tema, que entiendas por qué estamos hoy acá, que entiendas que esto es para ti, y vamos a hablar de cómo hacer que tu organización ejecute e implemente bien el teletrabajo, porque en muchas de tus organizaciones y las nuestras, no va a ser negociable, va a ser indispensable. Entonces es importante ver cómo está pensando nuestra comunidad laboral del teletrabajo. Y en este estudio puntualmente se habla que la generación millennial y la generación X, ¿sí? Aquellos que hoy tenemos entre 40, 50, casi 60 años, pensamos que es más productivo trabajar desde casa y que podríamos ser más efectivos. Pero la generación boomers, aquellos que todavía tenemos en las organizaciones, no voy a decir edades, pero creo que pasa un poquito de los 60 puntual, consideran que no, es importante este dato, porque en este momento, y muchos de ustedes me corregirán, si no estoy mal, la ley 126, la ley 126 que sacó este año en febrero, el Mitradel, con algunas implicaciones del teletrabajo, que está siendo evaluada. Casualmente esta semana se hizo una petición de ser evaluada por teletrabajadores, con algunos elementos de pago de servicios y otros elementos, pero ya hay una ley en Panamá. No está del todo clara y definida, pero ya hay una ley, señores. Yo quiero que entendamos que esta ley, uno de los puntos que contempla, es que las personas de cierta edad, y creo que mencionan por allí 60 años hacia arriba, no deban regresar a la oficina y trabajen desde casa. Pero qué interesante, si eso se convierte en ley, entender, y claro, aunque no sea ley, yo te invito a que lo hagas porque ten en cuenta que la gente es de mayor riesgo para el tema del COVID. Pero tengamos en cuenta que si eso sucede, es las personas, según este estudio, que menos consideran que sea efectivo. Así que vas a tener personas que no creen en el teletrabajo, pero obligatoriamente en teletrabajo. Es importante tener esto bajo la red, porque esto nos lleva a que definitivamente debemos hacerlo bien. No nos podemos dar el lujo en este momento de improvisar en cómo hacer el teletrabajo, si lo estoy haciendo bien o mal. Me bajé un tutorial en internet y estoy aplicando. No, no, señores. Hay metodologías y hay herramientas. Y con esto, quiero compartirles lo que nos trae hoy acá y estamos muy contentos de presentarles lo nuevo. Nuestra organización, para su información, y muchos ya nos conocen, tenemos este año, cumplimos ocho años de existir en Panamá, con sede en Panamá, pero operaciones en toda Latinoamérica. Y en estos ocho años por cumplir, hemos trabajado 100% en teletrabajo. Tenemos todos los argumentos para decirles que es funcional. Nos ha ido bien, producimos, somos exitosos, hemos crecido, tenemos operaciones mundiales, y todo ha sido a punta de teletrabajo. Hemos venido brindándoles herramientas a nuestros clientes y amigos en los últimos años, pero definitivamente desde el primer día que nos pusieron en cuarentena y se confirmó la pandemia, comenzamos a trabajar en condensar, en implementar, en estructurar toda esa información. Y vamos y ya lanzamos, señores, si queremos de verdad celebrarlos con ustedes, ya lanzamos nuestra certificación online para equipos remotos y productivos. Así que yo mismo me doy un abrazo y un aplauso a todo mi equipo, porque de verdad ha sido un trabajo arduo de casi tres meses, desarrollando, elaborando contenidos, herramientas y recursos, y ya hicimos nuestro lanzamiento esta semana. Así que, señores, esto nos da argumentos para compartirte. En esta certificación, definitivamente lo que vas a lograr es incrementar los resultados de tu equipo, ¿sí? En esta certificación vas a garantizar que tu clima laboral, que tu ambiente laboral sea lo más amigable, lo más ameno, lo más cómodo, para que la gente te produzca. Y obviamente, lo más importante, vamos a desarrollar competencias en tu gente. Lo que garantiza compromiso, lo que garantiza productividad y un ambiente lo más sano posible. Así que, señores, posteriormente les compartiremos más de esto. Habrán módulos, desarrollos, es en vivo, no es pregrabado, es en vivo, con constructores de muy alto nivel, herramientas colaborativas, acuerdos de trabajo remoto, competencias críticas, fundamentos. Hay una serie de información súper valiosa. Tendremos sesiones, certificados digitales, planes de acción, acompañamiento, metodología, XXX y una cantidad de cosas adicionales. Así que, señores, hoy lo que vamos a hacer es, de este material y junto a mis colegas, que son nuestro sello de garantía más grande, un equipo del cual estoy súper orgulloso, muy poderoso, muy competente, gente con horas y años de experiencia en diferentes áreas, que es lo importante, que agregaron valor en el diseño y son parte de la implementación del programa. Así que, para mi equipo, genial y gracias también a nuestros clientes. Hoy lo que vamos a hacer, y por lo cual ustedes han sido invitados, y gracias por estar acá, es que vamos a extraer materia y calidad pura de este programa y junto con ustedes queremos que nos ayuden a diseñar la ruta que hoy vamos a trabajar. Queremos que ustedes nos digan por dónde quieren que empecemos a compartir hoy. Y a lo que me refiero es, el webinar de hoy, este foro, que no sé si llamarlo webinar, foro, taller, como queramos, conversatorio, ustedes lo van a decidir. Sí, señores. Ahorita les vamos a decir algunos elementos y a través de unas encuestas ustedes van a decidir qué quieren y qué no. Pero vamos a empezar a construirlo primero. Y en esto, vamos a lanzarles en este momento una encuesta para que nos pongamos en la misma sintonía. Nuestro equipo les estará poniendo en pantalla una encuesta para ver en qué sintonía estamos y que todos empecemos en el mismo contexto. ¿Listo? En su pantalla ya la están viendo. Por favor, en nuestra encuesta, no la llenan, dice, ¿Consideras que lo que estás viviendo hoy, en este momento, es teletrabajo? Perfecto. Tenemos una votación bastante amplia. Vamos a llegar a 30, 30 y pico, un poquito más, un segundito. Karen, vamos a dar unos segundos ahí. Muy bien, ya veo por aquí a Rosa en el chat, ya activa preguntando, me gusta. Muy bien, perfecto. Podemos ir cerrando. Muy bien, entonces tenemos. Ustedes están viendo lo mismo que nosotros. Señores, que hablamos que él dice, wow, el 81% en este momento nos está diciendo que lo que estamos viviendo actualmente es teletrabajo. Muy bien. Tengan ese dato. 81% dice que lo que estamos viviendo es teletrabajo. Perfecto, gracias. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Déjame ver. Pao, estamos por allí. ¿Me ves? Perfecto. Te vemos, perfecto. Perfecto, ahora sí, nada más pensé que me había congelado. Señores, tenemos la segunda pregunta. Dice, ¿te gustaría a ti quedarte en teletrabajo? Si la compañía te decide mantener en teletrabajo de forma permanente, ¿te gustaría quedarte? Muy bien, vamos a dejar ahí la votación un segundo. Permítame. Sí. ¿Cómo van esas votaciones? Ahí. ¿Estás en silencio, Juan? Vale, gracias, perdón. Sí, señores, a ver, dice, y usted no me deja mentir, son votaciones. Las votaciones que están saliendo en tiempo real, y me dice que el 72% dice que no todo el tiempo, ¿sí? Voy a colocarlo puntual, como ustedes lo dicen, no full time. Solo un 28% dice que sí. Muy interesante. Que sí, que lo amo, corazoncito y todo. Very good. Y nos vamos, entonces, mis participantes, con nuestra última pregunta para ponernos en sintonía. Y en el mismo contexto, ya nos van a colocar en pantalla, perfecto. Y la tercera pregunta es, ¿consideras que tu personal, si no diriges gente, y estás hoy presente acá, ¿consideras que tus colegas, consideras que tus compañeros de equipo quisieran quedarse en teletrabajo? Vamos a ver, muy bien, lo mantenemos allí. Muy bien, dos personas. Muy bien, vamos a cerrar allí. Sí, perfecto. Dicen que, qué interesante, el 64% dice que sí. Dice que sí. Muy bien, podemos cerrar la cuesta ahí. Gracias, equipo. Dice el 65% dice que sí. Ahora, mis queridos participantes, yo quiero que ustedes y yo hagamos un análisis de esto. Sí, yo quiero que ustedes me ayuden a hacer un análisis de esto. Y Pau, por favor, que me parece súper, súper importante. Me llama mucho la atención. Y es que el 72% de ustedes dice que no quisiera regresar, al menos full, pero qué interesante que creamos que nuestra gente sí quiere. Entonces, yo te invito a entender esto, a ver si tú la estás viendo lógica, porque yo no. No, tú no quieres, y qué pena que sea tan radical, tú no quieres, pero tu gente sí debe querer. Señores, les voy a dar un dato. Si yo traigo a todo su equipo, su personal, sus colegas o sus amigos, en el cual tú pensaste, en esta última votación, créeme que no va a ser muy diferente a la tuya. Entonces, yo quiero que entiendas que tu gente no está ansiosa, ni deseosa, ni esperanzada en quedarse en teletrabajo. ¿Sí? Y ya te voy a decir el por qué. Y tranquilo que no es una mala noticia, es una súper buena noticia. Y la razón principal es porque si tú crees que lo que estás viviendo hoy es teletrabajo, que el 81% nos dice que sí, si tú crees que lo que estás viviendo hoy es teletrabajo, y te invito a que actives el chat, te invito a los que me conocen, me encanta, y nos encanta que no estés de acuerdo, te invito a que nos compartas. Y te digo que lo que estamos viviendo hoy no es teletrabajo. Y te lo voy a repetir, lo que estamos viviendo hoy no es teletrabajo. ¿Por qué? Porque el teletrabajo está claramente definido, el teletrabajo está claramente definido como la oportunidad de producir, trabajar desde cualquier lugar y en la hora que tú desees incluso. Obviamente a través de equipos remotos. Pero en este momento, tú no puedes trabajar desde cualquier lugar. Tú estás obligado a trabajar desde tu casa. Tú estás en un contexto que no es teletrabajo. Lo que estás viviendo hoy, tú y tu gente no es teletrabajo, y yo quiero sacarte de ese estigma. Por eso es que tú no quieres regresar al teletrabajo. Es normal, porque le estás llamando hoy teletrabajo a lo que no es. Señores, ¿qué no es? No es estar encerrado en tu casa con tu familia 24 horas. No es estar sentado en tu silla RIMAX y poniendo la computadora en la cama porque no tienes un escritorio en la oficina. No es estar escuchando al vecino podando el patio todos los días porque no tiene nada que hacer. No es sentirte ansioso de que hay una pandemia. ¿El teletrabajo qué es? El teletrabajo es el día de mañana cuando se activen los bloques económicos, cuando sepamos que hay que vivir con el COVID, como aprendimos a vivir con la gripa, con el cólera, con la malaria. El teletrabajo es poder producir, poder estar sí en tu casa, pero tu hijo está estudiando, tu esposa está haciendo otras actividades o tu esposo. El teletrabajo es poder decidir ya ir a tomarme un café desde alguna cafetería, café dura, vamos a ser regionales, y de tomar mi reunión desde allí. El teletrabajo es poder cenar y almorzar a la hora que yo decida y no tener que quedarle mal a mi familia y tener esa ansiedad. El teletrabajo, señores, no es lo que estamos viviendo. Sácate ese paradigma de entrada y con esto queremos ponerlos en contexto. Y no pretendas que porque tu gente quiere, porque tú no quieres, tu gente va a querer. ¿Listo? Entonces partamos de esa base. Y por favor déjanos tus comentarios. Pau. Excelente, Juan, ahí estaba ya escuchando, va leyendo algunos de los comentarios que, bueno, de Ledy, de Axia, que están, bueno, acordando, y acá los invitamos a cuestionar también, pero definitivamente partimos de una base que es que nos encontramos en una situación de no elección. Estamos encerrados y desde ahí ya cobra otro significado el estar trabajando desde casa. Entonces, acá lo que queremos comenzar ahora a compartirles es ¿cuáles son esos tres pilares, esos tres factores básicos que son necesarios para el teletrabajo, para trabajar desde casa? O sea, ¿cuáles son esos tres factores claves que son necesarios para el teletrabajo? Y como bien decía Juan Carlos al inicio, ustedes van a elegir después en cuál vamos a estar profundizando de estos tres factores. Pero el primer factor, el primer pilar clave para comenzar a entrar en la modalidad de teletrabajo es comenzar por la mentalidad. Es cómo nuestras creencias, nuestra forma de concebir cómo trabajar está basada en toda nuestra experiencia de trabajar en forma presencial. La mayoría de nosotros, muchos, vienen de muchos años de estar trabajando en la oficina. Entonces, tenemos ciertas creencias, ciertos puntos de partida de lo que creemos que es posible y que no es posible, de lo que debe ser, de lo que no debe ser el trabajo que está fundado en nuestra experiencia presencial. Y no tenemos desde ahí nuestro seteo mental, nuestros paradigmas, que se adopten a esta nueva realidad, que es el teletrabajo, que es estar trabajando a la distancia, con herramientas digitales. Entonces, el primer punto, el primer factor, el primer pilar es comenzar por la mentalidad. ¿Cómo tenemos que cambiar nuestra mentalidad, la de nuestros equipos, para comenzar a entrar a esta nueva normalidad, como dicen, pero a esta nueva realidad de trabajar en teletrabajo, para hacerlo productivo? Porque si no, vamos a estar trabajando en teletrabajo, pero no vamos a ser productivos. Vamos a sufrir mucho en el camino. Entonces, el primer punto es la mentalidad. Segundo, segundo pilar, ¿cómo incorporamos hábitos personales? Y acá entra la disciplina como un factor clave, porque ya no tenemos a nuestro jefe al lado, ya no tenemos ciertos límites que nos entregaba el estar presencial en la oficina, y ahora lo tenemos que autogestionar. Entonces, eso viene de la mano de esos hábitos personales que son necesarios para poder tener una disciplina y que el trabajo a la distancia sea productivo. Y el tercer elemento es el contexto físico. Cuando hablo de contexto físico, son las condiciones que nos rodean. Es desde los recursos, como desde el wifi, desde el escritorio, la ficha, como hablaba Juan, hasta cómo es el ambiente donde trabajo que sea lo suficientemente robusto, que sea lo suficientemente ameno y preparado para yo poder desempeñar mi trabajo. Entonces, estamos hablando de tres elementos claves. Empecemos por la mentalidad como un punto clave y fundacional del teletrabajo. La mentalidad, segundo, los hábitos personales y tercero, el contexto físico. Entonces, dicho esto, lo que les vamos a proponer ahora, vamos a lanzar un pool y ustedes van a elegir cuál de estos tres temas quieren que profundicemos, Juan y yo. Vamos a estar en los próximos minutos profundizando en uno de estos tres que ustedes van a elegir. Voten acá en el pool cuál de estos tres quisieran que comencemos a profundizar y nos vamos a centrar en ese. Ahí. Vamos a ver. Clarito le digo. Excelente. Ahí. Vamos votando. Mentalidad. Hábitos o contexto físico. Muy bien, muy bien. 79% van hablando de que mentalidad. Casi 25 personas. Hablamos de más de la mitad. Very good. Tenemos 33. Quiero llegar a 35, 36 votos. Un par más. Se sigue manteniendo. Estamos claros, mi gente. Muy bien. Acá ahí se va. Se puede ganar de fuera. Va compartiendo. Mientras tanto, yo soy de las que me adapto con facilidad a los cambios. Sin embargo, no contamos con las condiciones. Ese contexto básico. Exacto. Muy bien. Excelente. Podemos cerrar la encuesta. Me encanta. 79% Pau. Guau. Guau. Excelente. Listo. No cierro más. Ustedes han dicho por dónde. ¿Te parece Pau si vamos? Arranquemos, sí. Yo digo que sí. Entremos con mentalidad. Listo. Muy bien. Entonces, como ustedes lo han mencionado. Déjame pongo acá mi cronómetro porque vamos hoy con cronómetro fuerte. Gracias. Gracias. Mentalidad. Parto de la base de lo que está mencionando Paola. Lo que acaba de mencionar Paola es claro y puntual y es. No es un solo elemento, señores. No es una sola cosa la que realmente nos garantiza una calidad en el teletrabajo y unos resultados. Son tres elementos básicos. Hábitos, mentalidades y contexto. Listo. Entonces, si hablamos de mentalidad, hablemos de que en la mentalidad, sí, tenemos este ser, digamos que está feliz hasta que usted le dijo, vas a arrancar en teletrabajo. Ahora vas para tu casa, no vas a hablar de tus compañeros. Esta es la metodología, esta es la nueva herramienta. Señores, a menos que ustedes garanticen que sus equipos adquieran la mentalidad, la mentalidad es esa capacidad de generar confianza y colaboración. Cuando hablamos de mentalidad para que aterricemos, nosotros puntualmente nos enfocamos en confianza y colaboración. ¿Cómo garantizar que nuestra gente empiece a confiar en que aunque no vea a su compañero, él está produciendo? Empiece a confiar incluso en ellos mismos porque tenemos liderados, tenemos personas que si no tienen a su jefe al lado o a su líder, les cuesta producir. Seamos claros con eso. Quiero que lo tengas en tu radar. Pero también, aquí es donde va uno de los retos más importantes, mis líderes. Si me estás escuchando hoy, estás acá y tienes un equipo al cual impactas. Cuando hablamos de confianza, hablamos puntualmente de ti. El teletrabajo está cobrando un precio muy alto hoy porque a los líderes les está costando confiar en su gente. Y yo te entiendo, yo también he dirigido equipos y de mi estilo de personalidad soy controlador. Pero, señores, no te lo están preguntando. Lo debes manejar porque es que no es negociable. La generación de confianza, la capacidad de imprimir en mis equipos, esa mentalidad de colaboración es la que te va a garantizar resultados. Si tú quieres productividad, si tú quieres indicadores, debes entender que mantener esta actitud tiene que ver, uno, con cómo esta persona está colaborando con sus colegas, cómo esta persona está fluyendo fácil, cómo la organización colabora con la información. Las empresas deben empezar a entender que hay que ser más abiertos, más abiertos en open information. O sea, todo está ahí en drive. Tú quieres saber si información está allí. El secretismo se acabó, señores. Esas empresas postindustrial, eso está mandado a recoger. Hablamos de la necesidad en mentalidad de colaboración, carpetas compartidas. Antes era, este Excel lo hice yo y no se lo de a nadie porque lo hice yo. No way, eso es insostenible. Necesitas crean en tu gente. Si quieren, discúlpame, que lo enfoquen en estos resultados, KPIs, indicadores de gestión. Necesitas imprimir colaboración, que la gente entienda que ahora necesitamos, todos dependemos de todos. Y confianza. Y cuando hablo de confianza, líder, es entender que la gente no produce por miedo. La gente no produce por temor a que lo desvinculen o lo despidan. La gente te va a producir muchísimo más por gratitud. Entonces, si lo que quieres son resultados, indicadores, productividad, seguimiento. Discúlpame en el término, no estoy de acuerdo, pero a muchos les encanta. Lo que quieres es control o manejo de la situación, empieza a generar confianza. Empieza a liderar desde la confianza, a garantizar que ellos confíen entre ellos y también que empiecen a colaborar. Desde esa base, señores, empezamos a trabajar una mentalidad. Partamos de un entendimiento. Para aquellos, porque aquí tengo muchos colegas, Grover, Chad, mi amigo que lo veo por ahí. Sí, señores, la mente no funciona a través de un memorando. Usted no mandó un memorando mañana, necesito que confíen y colaboren. No funciona así. Usted empieza a generar desde el ejemplo, a generar acciones y a empezar a desarrollar con un tiempo, con unas acciones, con un plan, esta competencia, estos comportamientos se deben desarrollar. No solicitar, pedir ni rogar. Así que, mi líder, te invito a que empieces a trabajar. Me encantó esa votación. Si yo hubiera votado, voto por la misma, porque si no hay una mentalidad alineada a lo que queremos, y en este caso es teletrabajo, producir con elementos más retadores, la confianza y la colaboración son vitales. Así que, si buscas resultados, indicadores, y mantener tus proyectos andando, confianza y colaboración. ¿Estamos, Pausa ahí? Sí, excelente. Muy bien, ¿qué nos quedó? ¿Qué nos complementas? Sí, me gustaría, a ver, yo voy a compartir un segundito pantalla, porque me parece que esto que estás trayendo, Juan, me parece clave, y me avisan cuando estén viendo pantalla, por favor. Pero, gracias, Juan. Que es, a ver, esto que vos traías de la confianza, y cuando hablamos de la mentalidad, decimos, a ver, venimos, y vos decías, Juan, esto acostumbrados a nuestra mentalidad, si lo veo en el puesto de trabajo, entonces tengo la tranquilidad, supuestamente, de que está trabajando, si no lo veo, empiezo a dudar, y ahora no los vemos constantemente. Y en conversaciones con diferentes líderes, y vos, Juan, no me dejas mentir, porque has estado en estas conversaciones también, donde se encuentran una base, una de las principales dificultades que afecta a la productividad, tiene que ver con no poder confiar con las dudas que nos comienzan a surgir, ¿qué está haciendo del otro lado de la persona? Pero si no me respondió a tiempo el correo, si todavía no me... Yo le mandé ya varios WhatsApp y tampoco me responden, ¿qué está produciendo? Entonces, cuando hablamos de confianza, y esto tiene que ver también con una emocionalidad que está de fondo y que genera también un contexto mucho más amigable o no amigable para trabajar, porque Juan nos traía la productividad. También miremos cómo generamos ese contexto donde todos podamos trabajar de una forma sana y que permita también facilitar los resultados. Un aspecto básico para tener en cuenta es, bueno, el control que lo hablábamos recién verso la construcción de confianza, como traía Juan. Ahora, cuando hablamos de confianza, no hablamos de ingenuidad, no hablamos de confianza ciega, no es que digamos, bueno, ahora todos tenemos que confiar porque estamos en teletrabajo. Y cuando hablamos de que se construye la confianza, se construye sentando bases, sentando acuerdos. Acuerdos donde todos estemos mirando lo mismo, donde estemos determinando acuerdos de trabajo, expectativas, que nos permitan alinearnos, y a partir de esa alineación de lo que podemos esperar el uno del otro, aparece entonces, bueno, confío que entonces se está comportando de acuerdo a estos acuerdos, de acuerdo a esta alineación previa, confío. Y si no, no confío. Por eso digo, esta mentalidad base de, parte, no de un deseo de confiar, de que ahora hay que confiar, sino que, como bien decía Juan, necesitamos construir, y eso parte de la conversación de definir acuerdos y alineamientos. Y acá rápidamente, para que ustedes se observen, cuando hablamos entonces de mentalidad, y en estos dos fuertes aspectos y pilares de la mentalidad, que son la colaboración y la confianza, y como decía Juan en la colaboración, es cómo comenzamos a dejar de mirarnos a nosotros mismos como el centro y empezar a trabajar cooperativamente, y para eso necesitamos establecer normas del equipo para que la colaboración suceda. De vuelta, esto no es solo un cambio de actitud, tenemos que ayudar con bases y normas claras. Pero, ¿qué sucede cuando estamos con baja colaboración y baja confianza? Entonces, o sea, no hay confianza en el equipo, no hay colaboración en el trabajo a distancia, en el teletrabajo, entonces no hay una coordinación, hay duda y temor constante, hay individualismo, no se cumplen las metas, o se cumplen con un alto costo emocional, porque es bajo control y bajo persecución. Entonces eso desgasta al líder y desgasta al colaborador. ¿Qué sucede cuando la confianza sube, pero la colaboración continúa baja? Hay falta de normas, hay incertidumbre, y la confianza se basa únicamente en la relación. Si yo te conozco, entonces a partir de esa relación, inclusive más de amistad a veces, es que se base el trabajo. Entonces ahí, cuando falta la colaboración, podemos ver que falta un parte de acuerdo más de equipo que dé un contexto para que suceda el teletrabajo. La colaboración sucede en acuerdos de equipo. ¿Qué pasa cuando la colaboración sube, pero la confianza no está presente? Entonces, la colaboración se basa en técnicas de control y en normas y procedimientos, es muy fría. Entonces estamos en una base mucho más rígida en la cual nos estamos parando. Y falta ese componente, porque la confianza es un componente emocional, la confianza también es una emoción. Entonces, cuando hay confianza y cuando trabajamos en confianza, definitivamente estamos mucho más calmados, la tendencia a estar defendiéndonos o atacando disminuye. A pesar de la incertidumbre, sabemos que podemos contar con otro. Cuando sabemos que podemos contar con otro, baja la ansiedad. Y por último, ¿qué sucede cuando entonces estamos con la confianza en el equipo y en el teletrabajo sube? Y la colaboración también, entonces tenemos una coordinación efectiva. Todos tienen la claridad de cómo manejarse en esta nueva normalidad, en esta nueva modalidad de trabajo. Entonces, podemos observar que tanto el equipo como las relaciones dentro del equipo tienen claridad y, por sobre todo, lo que sucede y el resultado de esto es un ambiente de trabajo mucho más armonioso, saludable, que facilita de por sí la productividad, como dijo Juan, pero también un contexto que genere un clima sostenible. Porque si no, no se hace sostenible el teletrabajo. Juan. Pao, discúlpame nada más para complementarte. Quiero que la gente se lleve súper claro para sus compañías. Y obviamente lo tenemos desarrollado dentro de la certificación, que cuando hablamos de confianza y colaboración, es en cuatro niveles. Nivel uno, la empresa. Nivel dos, los líderes. Nivel tres, los equipos. Y nivel cuatro, las personas. Si uno de esos falla, eso está mandado a recoger. Entonces, nada más para que entiendan que lo trabajamos desde todo el universo corporativo. Excelente, Juan. Porque claro, nos encontramos con los esfuerzos individuales, de un líder dentro de un equipo, pero no tiene una estructura y un sostén de la empresa que respalde ese desarrollo de confianza y colaboración. Entonces, tampoco es sostenible, porque está a base nada más del esfuerzo, digamos, de un equipo, de una persona. Y a la vez, cuando la empresa tiene la visión, pero no se cascadea y sus líderes no están preparados para bajar eso, sucede lo mismo. Excelente, Juan. Gracias por traer ese punto. Y ahora, vamos a seguir avanzando, porque queremos traerles y que tengan así como todavía más información sobre otro punto clave que van a ver en la certificación y que tiene que ver específicamente con cuáles son las competencias críticas para el teletrabajo. Cuáles son esas competencias que necesitamos desarrollar en este momento para hacerle frente y para poder desarrollarnos efectivamente y desenvolvernos efectivamente con el teletrabajo. Entonces, y esto parte de la base, y no me voy a detener acá porque ya lo sabemos y Juan lo trajo, pero como primero tenemos las competencias que muchas empresas hoy han estado y siguen enfocadas, son esas competencias definidas en una realidad que era, estamos todos compartiendo, la gran mayoría, porque bueno, hay posiciones que de por sí ya suceden fuera de las oficinas, pero que estamos todos dentro y compartiendo un espacio común en la oficina. Necesitamos, y ahora la realidad es otra, nos relacionamos, estamos solos y a través de la computadora de celular, es que comenzamos a tejer esas redes. Y eso requiere de nosotros desarrollar competencias que muchos de nosotros aún no las tenemos desarrolladas y que necesitamos redefinir. Entonces acá les queremos compartir seis competencias que hemos desarrollado junto y bueno, me pone muy contenta poder compartir este trabajo en equipo, que fue el desarrollo de seis competencias basadas en análisis de centros de información internacional, basado en nuestra experiencia con todas las empresas, tanto multinacionales y nacionales con las que hemos trabajado y con las que trabajamos, y hemos llegado a definir estas seis competencias, que aquí les mostramos, que son la colaboración dinámica, no me voy a detener... ¿No sale? Sí, ya. ¿Sí? ¿Sabe? Ok. Son seis competencias, no nos vamos a detener en las seis hoy porque queremos sacarles jugo a dos de ellas, pero les queremos presentar cuáles son estas seis competencias que hemos desarrollado. Y rápidamente, colaboración dinámica, hemos hablado de colaboración en mentalidad, pero necesitamos aterrizarla. ¿Qué hablamos específicamente cuando hablamos de colaboración? Esa cooperación y basándonos en todos los recursos digitales que necesitamos comenzar a utilizar para que esa colaboración suceda. No podemos estar solo con el correo y con el teléfono. ¿Sí? La gestión emocional. Si antes la gestión emocional era importante, ahora la volvemos a tener en el centro de la escena. Al estar de vuelta, al no vernos, al no estar en contacto presencial, la incertidumbre sube, necesitamos estar más preparados para manejar nuestras emociones y poder estar atentos y conscientes de ellos. La organización ágil. Comenzar a establecer cómo comenzamos a priorizar y a movernos en escenarios cada vez más complejos. Requiere otro tipo de organización. La transversalidad. La transversalidad tiene que ver con, y vamos a entrar, porque esta es una competencia bien jugosa, vamos a entrar hoy, que tiene que ver con esto, cómo nos movemos entre diferentes áreas, cómo incorporamos conocimiento para aprender a movernos en diferentes áreas, escenarios, no quedarnos solamente en una sola. Ahora, orientación a trabajar por objetivos. Necesitamos aprender y nos encontramos con muchas empresas con la dificultad de definir objetivos o con la dificultad de establecer tareas que los lleven a lograr esos objetivos. Al estar solos aparece de vuelta la disciplina, lo que hablábamos con los hábitos. Y por último, comunicación estratégica. Cambió ya la comunicación. No solo necesitamos adaptarnos a diferentes estilos, sino a diferentes canales, a diferentes situaciones, que hoy no es lo mismo la comunicación cuando tenemos ese cara a cara, que cuando no lo es, requiere que focalicemos, requiere que comencemos a desarrollar otras habilidades que hacen a la comunicación. Y dicho esto, para entrar y poder empezar a sacarle jugo, que vamos a mostrarles y vamos en este webinar de hoy, vamos a enfocarnos en dos de ellas para que ustedes puedan ver cómo estas competencias las pueden aplicar, llevar y observarse ustedes cómo están con esa competencia. Juan, te dejo acá la palabra. Nada más les pongo ahí la cereza del postre. Usted quite una de esas y eso es muerte crónica de una muerte anunciada. Encontrarán en la red, quiero ser súper enfático, encontrarán en la red mil propuestas. No son ni correctas ni incorrectas. Nada más la propuesta que nosotros les traemos, como bien dice Pau, no es copiada de ninguna fórmula. De hecho, de la transversalidad, modestamente, solo hemos hablado nosotros. Es algo de lo que venimos evangelizando hace varios años, pero hemos venido súper condundentes este año. Y dentro de nuestro conocimiento de las empresas panameñas, el perfil panameño y la cultura latina, es que traemos estas seis competencias como propuesta para poder salir airosos dentro de todo este contexto y este nuevo mundo. Vamos a hablar hoy de transversalidad. Entonces, ¿qué es transversalidad? Para aquellos que probablemente ya han participado en algún webinar, les vamos a colocar acá un enlace para que puedan posteriormente ir a un webinar de más de una hora y media que solo habla de transversalidad. La información está ahí para ustedes, señores, 100% para ustedes, pero hoy vamos a hacer un extracto que si lo aplicas y te lo llevas claro, sé que te va a generar resultados. Y por favor, déjanos preguntas. ¿Qué es transversalidad, Juan? A ver, transversalidad vamos a definirla desde nuestra percepción. ¿Cómo? La capacidad voy a definirla primero como competencia de un líder o una persona. Es una competencia aplicable para alguien de aseo, recepción, coordinación, gerencia o presidencia. Entiéndase la transversalidad como la capacidad de una persona de tener una mente abierta y estar preparado y dispuesto para moverse entre diferentes temas. Tener la capacidad de moverse entre diferentes temas y diferentes modelos de pensamiento. ¿Sí? Y tranquilos que ahorita lo vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque hay personas que están en una reunión donde te llevaron a buscar una solución de un problema de un área específica, no es tu área, y simplemente están allí presentes, pero están en Bosnia porque uno, no entienden del tema y dos, su modelo de pensamiento es todos están equivocados porque no piensan como yo. Eso es lo opuesto a ser transversal. Entonces, hoy te quiero compartir transversalidad desde tres niveles. ¿Sí? Voy a colocarlo de esta forma. Nivel uno, empresa. ¿Cómo una empresa debe ser transversal? Señores, si su organigrama todavía se ve así, y qué pena pues si se sienten aludidos, esto es lo más antitransversal que hay. Si el organigrama de su empresa se ve así, es lo más antitransversal. ¿Por qué? Porque no me dejarás mentir que escuchamos en la organización cosas como, es que esa es mi gente, ese es mi equipo, ese es mi colaborador. Los líderes no dirigen personas, son dueños de personas. Error. Los organigramas hoy día de las grandes corporaciones que están saliendo airosas en este contexto se ven más o menos así. Son redes, son redes que se tejen, que permiten alineación, colaboración entre todas sus unidades. Son personas que entienden que responden a una empresa y a un equipo, pero que están dispuestos para toda la organización. Entonces, partamos de la base. Para que puedas tener o decir, me certifique y nuestra empresa, yo soy transversal, tu empresa debe tener elementos transversales. Y no hablo de cambiar el organigrama que está colgado en la pared, hablo de empezar a pensar de esa forma. Empezar a entender que los equipos son de la organización. Entonces, si yo tengo un problema en mantenimiento, yo hago una reunión y voy a invitar a alguien de finanzas, voy a invitar a alguien de diseño gráfico, voy a invitar a alguien de, no sé, el vigilante. ¿Por qué? Porque yo necesito esos modelos de pensamiento, ideas diferentes, puntos de vista diferentes. Ahora, vamos a ver el siguiente, segundo nivel, desde el líder, el líder competente, un líder competente transversal. Quiere decir, esta persona, que no va a dejar de ser excelente y totalmente profesional en un área, pero que va a empezar a entender que necesita conocer y moverse en otras áreas. Un ejemplo, el mundo actual funciona así. En una organización, yo soy comercial, yo soy recursos humanos, yo soy tecnología, esos son líderes verticales. Un líder transversal es el que sigue siendo especialista en su área, pero que entiende de otras áreas. Si yo hoy tomo una compañía en promedio y pongo a la gerente de recursos humanos con el director de tecnología y ella le dice, necesito hacer algo para desvincular menos a mi gente, y él le dice, perfecto, vamos a buscar algo de inteligencia artificial, vamos a implementar algo de machine learning, le metemos algo de inteligencia artificial para mirar el comportamiento digital a través de una... La tipa quedó loca y el proyecto no avanzó. Ella no tiene que ir a estudiar ingeniería de sistemas, pero ella debe saber que como líder, debe al menos entender el idioma, saber de qué está hablando para poder fluir. Pero ese líder de tecnología, si quiere ser transversal, no le puede hablar a una líder de recursos humanos de esa forma. Él debe entender que el modelo de pensamiento es de ella, es diferente, él adecua su modelo de pensamiento, acepta, abre su paraguas de transversalidad y puede fluir. Señores, entendamos, la transversalidad es vital porque es la forma de ser sostenible en las organizaciones. Ya tenemos muchos datos de clientes y empresas que están sacando jefes de área y algunos que quedan los ponen a dirigir dos y tres áreas. Si tú, líder, no empiezas a trabajar tu transversalidad, te vas a quemar. No es ser experto en otra área, es al menos entenderla y tener la apertura mental de poder fluir y aceptar puntos de vista diferentes. Transversalidad es esto. Y por último, la transversalidad dentro de las personas es eso. Si tú hoy eres financiero, y discúlpame en el ejemplo, y durante esta cuarentena te has visto 20,000 webinars de finanzas, Excel, te has leído puro libro de finanzas y compraste un curso en producto de finanzas, ¡error! Tú debes buscar un webinar de herramientas digitales, tú debes meterte a un curso de redes sociales, tú debes buscar algo de emprendimiento, de startups, de lo que sea, para poder saber cómo es que el mundo diferente piensa y mañana puedas agregar valor. Cierro con esto. Si tú debieses elegir un nuevo gerente general en tu compañía, ¿a quién elegirías? Elegirías a un líder que es el mejor en su área o elegirías a un líder que es el mejor en su área y se sabe comunicar y entiende de otras áreas. Con esto vas a entender que la transversalidad no es nuevo, toda la vida ha existido. Si tú quieres ser más relevante y funcionar en tu organización, necesitas una mentalidad, disposición y capacidad abierta. Transversalidad. Dejen sus dudas, su inquietud y recuerden, un extracto de cinco minutos, hay un webinar de una hora y media y hay material para rato. Pau. Excelente, Juan, gracias. Bueno, nos quedamos acá a ver qué webinar van a tomar después. ¿Vamos a ir por lo transversal o más de lo mismo? Esa es una un excelente punto de partida. Bueno, voy a compartirles porque ahora voy a seguir con otra competencia que queremos así y me avisan cuando estén viendo pantalla pero que queremos compartirles también que es, sí, perfecto, Juan, gracias, que es la gestión emocional. A ver, la gestión emocional no es algo que se habla por primera vez pero sí es algo que toma relevancia porque estamos partiendo de la base de que si ya teníamos muchos desafíos cuando los encontrábamos cara a cara, ahora cuando en liderar equipos en coordinar acciones con otras áreas cuando no nos vemos requiere todavía que le demos aún más nuestra inteligencia emocional porque y varios de ustedes me dirán pero estando solos en nuestra casa y cuando recibimos ese correo o cuando recibimos un WhatsApp o cuando no lo recibimos comienzan a surgir toda una serie de pensamientos y todo un análisis que comienza a escalar y que eso está directamente relacionado con todo un gatillador emocional que comienza a hacernos comenzamos a hacer una película muy fácilmente a que hoy estamos desde el teletrabajo estamos muchísimo más expuestos a la incertidumbre de las relaciones interpersonales y el trabajo dígame cuánto de su trabajo no se basa en conversar con otras personas en relacionarnos con otras personas yo diría que el porcentaje el porcentaje que utilizamos de nuestro trabajo en relación con otros es altísimo y ahí se pone en juego se pone en juego fuertemente nuestra capacidad para gestionar esas relaciones y la competencia de la gestión emocional es clave entonces me importa establecer ese punto importantísimo porque observamos en muchas conversaciones en talleres y en conversaciones de uno a uno con líderes y con de diferentes equipos aparece este como un común denominador la dificultad para gestionar emociones y poder establecer por ejemplo conversaciones difíciles poder establecer bajar determinados argumentos entonces esto es la base de una comunicación de una relación efectiva y por lo tanto de la productividad entonces a ver de qué hablamos cuando hablamos de gestión emocional hablamos en un primer punto de regular las emociones finalmente a ver cómo mantenemos la calma en momentos de dificultad en momentos de estrés y esa capacidad de cuando hablamos de regular es en primer punto para ir aterrizando de qué hablamos específicamente es poder primero el primer punto es no ser impulsivo es esa tendencia que tenemos ante un determinado momento mandamos ese correo escribimos ese correo levantamos el teléfono lo que sea pero es poder ser conscientes en primer punto de nuestras emociones y evitar esa impulsividad eso es una señal de regulación otro aspecto para tener en cuenta es que conseguimos entonces dar dirección a nuestros comportamientos no nos dejamos llevar por la emoción de forma impulsiva sino que permitimos en un primer punto poder elegir y esto suena fácil pero no lo es cuando viene esa sensación de miedo y quiero controlar y quiero entonces comenzar a escribirle whatsapp o correo a esa persona porque no me responde estoy operando desde una modalidad que puede ser desde el enojo desde el temor y eso no resulta efectivo no se trata de decir ah no nos enojemos no tengamos sino es cómo expreso de forma efectiva una emoción y cómo tengo la capacidad de elegir cuál es el comportamiento que es más conveniente para eso y eso se requiere con la gestión emocional muchísimos de nosotros y mucho lo que observamos es esa tendencia bueno más impulsiva donde nos llevan nuestras emociones son los comportamientos automáticos reactivos no tenemos tanto control y hoy en día y ustedes me lo dirán observamos que como el incremento de la ansiedad el incremento de los temores han llevado a que la gestión emocional se haya visto más afectada necesitamos fortalecer la gestión emocional en nuestros equipos y otro aspecto a observar es se mantiene calmado y positivo en situaciones y en momentos difíciles son esas personas que también incluso lo pueden contagiar que pueden definitivamente mantener la positividad y esto también es un aspecto de la resiliencia entonces vemos como la gestión emocional está directamente relacionada con la posibilidad de resiliencia pero de mantenernos calmados en situaciones de estrés y hasta positivos entonces vamos a lo siguiente le quiero mostrar y cuando hablamos rápidamente de estos comportamientos y hablamos de la gestión emocional y fíjense que no nos quedamos solamente en definir qué es sino en qué comportamiento necesitamos observar en nuestra gente para poder decir que esa competencia está presente ustedes vayan mientras vamos tanto cuando estuvo conversando Juan como ahora en este momento váyanse observando ustedes en estos por ejemplo comportamientos y vayan observando a su equipo está esto presente no está presente en qué porcentaje está presente cuál sería el que estamos necesitando hoy hoy se pone más en evidencia la ausencia de gestión emocional entonces cuando hablamos y si queremos entonces decir bueno cómo hago para desarrollar acá algunos puntos de cómo podemos desarrollar entonces gestión emocional primero identificar los principales disparadores de estrés y establecer rutinas y acciones para afrontarlos hay determinadas cuestiones que yo sé que me van a disparar una determinada emoción por ejemplo que alguien no me responda a los cinco minutos que ese colaborador que esa persona que ese área que yo ya los tengo acá si demora más de diez minutos yo ya sé que eso es un disparador ¿cómo me preparo para eso? ¿qué podemos hacer? eso es parte primero identificarlo primero identificar que hay determinadas cuestiones que me sacan ¿sí? que me hacen bajar mi energía necesito identificarlos para poder intervenir en esos gatilladores dos identificar las reacciones positivas o las positivas y las no tan positivas que podemos tener entre determinadas situaciones eso está unido al punto anterior ¿sí? y poder establecer y tener mayor conciencia de cuáles son esas emociones y un tercer punto es y esto es es algo que muy recomendado y no solo a nivel de equipos de trabajo sino en general poder pedirle a una persona que sea esa persona que me va a brindar que yo le doy permiso y que me va a brindar feedback de determinados comportamientos y reacciones que yo puedo tener en reuniones y demás que está dando esa visión que yo no tengo esos puntos ciegos y esto particularmente hay personas que podemos establecer diferentes niveles pero las personas que se encuentran quizás en lo que es la competencia de gestión emocional lo más bajo requieren una mirada externa porque todavía no tienen desarrollada la capacidad de observar y de tener esa conciencia emocional entonces estas son acciones súper simples que si se llevan con cierta constancia podemos ir incrementando la gestión emocional dentro del equipo como una base sólida que nos permita comenzar a tener esa calma hoy particularmente muy necesaria pero que sabemos que cuando hablamos en general la necesitamos y en teletrabajo se nos juega particularmente también entonces ¿cómo lo ves Juan hasta acá? Genial necesitamos que nos compartan en ese chat ¿cómo vamos? ¿cómo vamos mi gente? y para ir terminando Pau y súper valioso para hacer algo de rapop hoy hemos hablado de los principales fundamentos contexto físico hábitos mentalidad y nos enfocamos un poco en mentalidad empresa persona líderes y terminamos hablando de nuestras seis competencias dos fundamentales que son la transversalidad gestión emocional con emocional igual de importantes que todas pero queríamos ahondar en esto recuerde que no es la certificación hoy pero queríamos darles un extracto para que se llevasen valor para ello ¿sí? nada más para terminar me dejas saber Pau ¿sí? tenemos ahí pantalla y les agradecemos para quedarnos dos minutos más les teníamos prometido un giveaway y por haber terminado hasta este punto se los agradecemos mucho para nosotros es recarga pura y lo prometido es deuda dentro de nuestra certificación es una certificación diseñada para organizaciones y equipos ¿sí? ya más adelante sacaremos una abierta pero esta es para organizaciones y equipos y lo que buscamos para ti lo que queremos puntualmente para ti como líder de equipo y como participante de un equipo es uno a través de esta certificación que duermas tranquilo y tranquilamente sabiendo que tu equipo es productivo y está cumpliendo para mí eso agrega valor queremos que trabajes tranquilamente señores recuerde queremos partiendo de la base que la ansiedad la incertidumbre y todo lo que ha traído el COVID es paquete del COVID pero queremos que en tu trabajo per se estés tranquilo que puedas fluir que tengas un ritmo saludable con tu equipo que fluyas con ellos fluir es los invito a que busquen el estado de flow o flow state también donde es fluir es dejar que las cosas sucedan y funcionen muy bien y por último también una de nuestras promesas a través de esta certificación es que termines el día con la satisfacción de que tu equipo y tú cumplen con las tareas y si alcanzan los objetivos ¿listo? y para ello entonces lo primero que queremos es en el chat se están colocando el enlace que ingreses a nuestra página web completes el formulario para nosotros saber que estuviste hoy acá Zoom no nos da la lista de asistentes nada más les queremos dejar eso nos pueden dejar también en el chat sus redes sociales los taggearemos en nuestros posts para que puedan compartirnos también sus aprendizajes recuerden seguirnos y también dejarnos sus aprendizajes allí pero entra ahorita el formulario o terminado el webinar el foro completa el formulario debes completarlo entre hoy y mañana ¿por qué? porque el lunes estaremos haciendo una campaña abierta masiva y esa campaña va a tener un beneficio pero es un beneficio menor al que estamos manejando acá se los confirmo muchos de ustedes van a recibir esa campaña y se darán cuenta que no es el mismo por eso que quienes se hayan registrado en el formulario entre hoy y mañana tendrán nada más y nada menos si que gracias a que tú estés acá tu empresa o si tú vas a gestionar el proyecto invertir por tu equipo un 25% de descuento y créeme que sumamente valioso y relevante y estamos hablando de un monto importante ¿por qué lo hacemos? uno porque si a ti te va bien como organización a nosotros nos va a ir bien mañana nos vas a contratar vamos a tener la satisfacción de crecer juntos queremos hacerlo y quiero que entiendas que esa es la razón principal nosotros como agencia como consultores queremos y necesitamos la activación de todos nuestros clientes eso señores no es negociable y si para ello debemos hacer servicios y productos que estén al alcance de todos lo vamos a hacer así que te darás cuenta que aparte de que la certificación es sumamente manejable en costo un 25% es un hecho así que por favor descarga el link que te están poniendo en el chat completa el formulario y entonces todo nuestro equipo te va a estar contactando yo mismo voy a estar contactando a algunos personalmente para poderle dar seguimiento ¿listo? así que señores depende ya de ustedes recuerden no es negociable alguien ponía por ahí en el chat creo que era mi amigo Osvaldo Juan teletrabajo trabajo remoto trabajo a distancia al final son términos home office es básicamente no ir a la oficina pero estar produciendo en algunos casos también es ir a la oficina pero no todo el tiempo en otros casos es no voy a la oficina pero voy a un co-working space son espacios de trabajo colaborativo y una empresa puede reducir mil metros cuadrados de renta para tener a toda su gente y mandarlos a co-working space a que trabajen en diferentes lugares y no tengan que venir acá me ahorro un costo acá y invierto en mi gente entonces teletrabajo tiene muchas modalidades pero indiferente de la modalidad física o logística recuerden eso solo entra dentro del contexto físico y tú y yo coincidimos que el contexto físico es el menor de tus problemas lo triste Pau para ti para todos nuestros participantes es que nuestra experiencia con todo lo que hemos hablado con nuestros clientes son muchos clientes con los que hemos hablado en estos 3-4 meses qué pena que se los diga pero el 90% está enfocado en el contexto físico si tiene la computadora qué si tiene el internet qué le pongo banda ancha qué le compro sillas y a la gente le mandé pero muy pocos están gestionando los hábitos y la minoría está pensando en la mentalidad y ustedes y yo decidimos que la mentalidad es lo más importante señores no puedes y qué pena que pongan no por delante no puedes correrte el riesgo de hacerlo mal no hay una segunda oportunidad para un primer éxito así que por favor hazlo bien el desgaste que vas a tener con tu gente va a ser mayor si pretendes improvisar en algo tan retador complejo y nuevo como garantizar productividad a través de una nueva forma de trabajar sí señor así que te invito a que nos permitas acompañarte ayudarte en esto del teletrabajo y nuestra certificación va a ser esa herramienta así que señores nada muy agradecidos con ustedes no siendo más les dejo nuestro meme trendy pueden hacerle caption y tenerlo allí me dijiste que liderar equipo remoto será fácil pero con gente es mal gracias por estar con nosotros señores en este espacio respetando su tiempo nos pasamos unos minutos gracias a ustedes totalmente gracias recuerden dejarnos sus redes nosotros nos vamos a quedar aquí paola y yo nos vamos a quedar acá unos 10 minutos a partir de este momento tranquilo puedes conectarte si tienes otra reunión lo que necesites pero nosotros vamos a estar aquí para aquellos que tengan dudas inquietudes y vamos a resolver algunas preguntas ¿listo? así que gracias de verdad totalmente gracias por haber asistido y que te parece Pago entonces si trabajamos en algunas preguntas eso exactamente y muchas gracias a los que ya se tienen que ir desconectando un placer compartir con todos ustedes los esperamos pronto y a los que deseen algunas preguntas a partir de este momento pueden escribirla para saber qué son de quienes se van a quedar escriban cualquier duda pregunta también sus agradecimientos lo recibimos mucho qué bonito me alegra nos alegra sé que hablo por todo el equipo que les haya agregado valor porfa mándenos un par de preguntas por allí vamos a ver y si hay alguna anterior déjame revisar y si no no pasa nada recuerden que esto va a quedar grabado se lo vamos a compartir exacto gracias a ti Liz Osvaldo me encantó tenerte aquí Leila gracias a ti por todo Jacqueline en general a ver la diferencia entre teletrabajo trabajo remoto y disponibilidad y a disponibilidad no en productividad sino en mentalidad dice Rosa totalmente de acuerdo Rosa contigo la diferencia no es en donde estés es cómo estás operando esa metodología recuerde teletrabajo es una metodología es un proceso señores y es una ciencia que ya está descifrada evita improvisar gracias a ti Carmen también déjame ver por acá si hay alguna otra pregunta excelente si será transmitido el webinar a través de nuestros en YouTube arroba gente de SmartCorp arroba soy Juan Jaramillo lo verán allí colgado dice ahí que ella se adapta con facilidad a los cambios sin embargo en lo que dices no contamos con casos en las condiciones claro que no cuentan exacto sí que es parte también en las que una temprana todavía están ahí trabajando excelente son todos los pilares vale mi gente no siendo más entonces súper agradecido me encantó gracias a ti gracias a todos porque están controles Karen Jackie Mille Yendry excelente y bueno esperamos que les agregue valor estamos a su completa disposición dice Liz gracias a ti algunas interrupciones ok teletrabajo pseudo teletrabajo claro recuerden recuerden lo que estamos viviendo no es teletrabajo es trabajo remoto en un contexto de crisis y pandemia la gente no puede creer que es lo mismo porque nadie va a querer regresar a teletrabajar el real así que es importante que tengamos eso en cuenta vamos a mirar que se nos despidan un parcito más gracias si no tenemos ninguna otra pregunta excelente decirles a mi gente Juan gracias también rico chao chao nada creo que podemos ya desconectar gracias a mi gente bueno nos vemos feliz jueves chao venga dame un segundito vamos a tomar una fotito en pantalla revisamos cortico breve y listo super Juan muy bien equipo gracias Karen podemos desconectar chao chao saludos José saludos